En las sabanas que conectan los departamentos de Córdoba y Sucre, nace Central Genética Alicante, con un único propósito, aportarle a la ganadería colombiana acceso a una genética GIR de nivel superior. Sus ejemplares criados, en condiciones propias del Departamento de Córdoba, cuentan con el respaldo de los vientres más sobresalientes de las ganaderías de Colombia y Brasil, con controles lecheros oficiales y una participación destacada en ferias y exposiciones. Junto a Subastar, se abre por segunda vez la oportunidad de adquirir el GIR de Alicante e Invitados, un remate idóneo para los amantes de la selección y el mejoramiento de la genética GIR. Nos vemos el sábado 28 de enero, desde las 5 de la tarde, presencial en Colombo y Córdoba, y virtual por www.subastar.com.co y la aplicación Subastanet.